Muy buenos días y muchas gracias por su presencia. Me voy a referir brevemente a la decisión del Tribunal Arbitral en el caso Chevron contra la República del Ecuador que fue dictada ayer. El fallo en este caso está referido a un proceso arbitral sobre un caso de denegación de justicia reclamado por la empresa Chevron en contra del Ecuador. Es un proceso arbitral iniciado en el año 2006 que se refiere a procesos judiciales en el Ecuador iniciado por Texaco durante varios años en un transcurso de aproximadamente 15 años atrás. Esta decisión no tiene ninguna relación con el caso del Aguadrio ni con el arbitraje iniciado en septiembre del año pasado por la misma empresa Chevron en contra del Ecuador relacionado con los efectos que puedan tener el caso del Aguadrio. Este es un proceso arbitral totalmente independiente de ese caso y no tiene ninguna incidencia aunque de acuerdo a la defensa del Ecuador es parte de una estrategia procesal de Chevron en contra del Ecuador para vincularlo al Ecuador y forzar una solución al tema del Aguadrio. Pero no es un proceso arbitral vinculado directamente con Aguadrio ni se discuten los temas relacionados con los daños ambientales que reclaman los indígenas de la Amazonía ecuatoriana en el proceso que todos conocemos. La decisión adoptada por el Tribunal Arbitral se refiere, como les he dicho, a procesos judiciales en el Ecuador por una denegación de justicia que de acuerdo a la visión del Tribunal es considerada como una violación a las protecciones del Tratado Bilateral de inversiones entre Ecuador y los Estados Unidos. De acuerdo a la posición de la defensa del Estado a mi cargo, la decisión del Tribunal es equivocada y se aparta de principios básicos del derecho internacional al darle mayores protecciones al Tratado Bilateral de inversiones de los Estados Unidos que las que normalmente tiene cualquier inversionista de acuerdo al derecho internacional. Esto porque no se han valorado las decisiones judiciales del Ecuador en esos mismos procesos ya adoptadas en tiempo pasado y tampoco se ha respetado la independencia de la función jurisdiccional ecuatoriana tomando decisiones que en definitiva sustituyen a las decisiones que deberían haber tomado en su oportunidad en este proceso los jueces ecuatorianos. El Ecuador en este momento está valorando las acciones procesales que tomará en los próximos días estamos estudiando la posibilidad de una acción de anulación de laudo esto todavía no ha sido decidido por la defensa del Estado ecuatoriana sin embargo estamos haciendo el análisis correspondiente como ustedes comprenderán este es un fallo bastante extenso son aproximadamente 250 páginas y necesitan un análisis detenido para poder decidir las acciones que vamos a tomar en todo caso hay un tema que es importante aclarar en relación con las noticias que se han reflejado de ayer para hoy luego de que la empresa Chevron sacara su boletín de prensa la decisión adoptada por el tribunal no ordena en este momento pago de cantidad alguna no es exacto decir que se haya ordenado que el Estado ecuatoriano pague aproximadamente 700 millones de dólares como consecuencia de este laudo arbitral lo que dice el laudo arbitral es que habrían daños en relación con este proceso de aproximadamente 700 millones de dólares pero que tendrá que decidirse en un laudo posterior la incidencia de las cargas tributarias que preveían las leyes ecuatorianas en el tiempo en que se desarrollaron las actividades relacionadas con estos contratos eso será parte de una decisión posterior del tribunal hoy en la mañana hemos recibido una orden procesal dictada por el tribunal esta misma mañana en la que dispone la práctica de peritaje para definir la incidencia de la carga tributaria ecuatoriana respecto de estos contratos para ese efecto se le ha concedido a las partes la posibilidad de que mediante diálogos lleguen a un acuerdo respecto del valor que debería descontarse por el impacto tributario hasta el 31 de mayo de este año de no haber ese acuerdo las partes deberían designar especialistas en derecho tributario ecuatoriano para que actúen como expertos por cada parte hasta el 30 de junio de este año si esos expertos más el experto que pudiese designar del mismo tribunal llegaran a un acuerdo hasta fines de agosto de este año en ese evento el tribunal podría acoger la decisión de esos expertos en caso contrario sería el tribunal el que en base a los informes de los expertos tome una decisión más adelante en una fecha que no ha sido definida todavía de manera que todavía debe discutirse el impacto tributario en la decisión que ha tomado el tribunal de acuerdo con la posición de la Procuraduría General del Estado en la defensa que se ha hecho en este caso ese impacto tributario es superior al 80% porque la carga tributaria en la ley especial que regía en ese momento le generaba a los contratos de Texaco una carga tributaria de un valor superior al 80% de manera que no es exacto en este momento decir que el Ecuador debe pagar 700 millones de dólares ese es un tema que deberá definirse en el procedimiento al que he hecho referencia adicionalmente debemos considerar que el Ecuador deberá tomar la decisión en un futuro próximo de las acciones a adoptar en relación con este laudo arbitral en caso de que el Ecuador y su defensa decidieran que es posible plantear una acción de nubidad en el futuro esa es la información al momento de este caso y es necesario hacer estas aclaraciones a efectos de poner en su real contexto el alcance de la decisión que ayer tomó el tribunal arbitral